los dos y si vas tú a por ellos te pueden joder los dos son como ampollas, ronchos y de todo están en los pies, no en las plantas sino arriba yo tenía como arañazos yo creo que es de los calcetines y del calor y de la circulación no, 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 no que estén venido no 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 pues ayer me saltó una actualización no vas a caer como no era obligatoria no me di cuenta de la playstation del software de la playstation Hoy el driver de la tarjeta gráfica, digo, pero habrá algún día que no haya que actualizar algo. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, ya con 14, 12, oh, deez, cómo baja la población. y con 10 que te parece vienen para acá cuando les veo la cara te la diré pues al menos uno aquí la fumeta a ver si ha ido a... algo sigue subiendo está cerca de mí ¡ay! ¡ay! está esa hostia espera espera, ven joder Antonio hay que mover el culo de por aquí y bastante además vamos, bastante dentro de lo poco que queda ya no es aquí donde ganamos ayer no, no, es que es la ciudad comercio es la ciudad comercio sí, sí, la he visto hasta con Martina sí, pero muy... pero muy bocajarro, ¿eh? el cabrón o sea, fueron un poco lentas las lapas la que le jodió que ni la vio venir es la que le pegaste esa detrás de la puerta esa que pegaste esa última hora que se le pegó y luego le pegó la otra o sea, fueron dos por falta de una yo aguantaría la puntería para aparente un rato pero es mejor de momento no delatarse si fuéramos cuatro horas ya, sí, pero... cago en la... pues yo quitando de fusil que tengo 100 estoy para poca pelea, ¿eh? cago en la madre que parió voy a buscar en cuanto pueda echarme lo que sea ahí en el pie eso o cortarme el pie ¿dónde le ves? bien, Antonio, bien te le había calentado yo un poco, ¿eh? aún me has podido observar ahí no bajes a por los restos que ya he comido la tormenta o sea, es bajar para nada lo que no sé es a dónde ahí nos vamos a dar de morros con no, no, ya no he pensado pasar de aquí es que ahí los que están construyendo ahí delante como vengan un poco para aquí nos les contamos los morretes y allí hay construcciones también sospechosas y aquí hay una vida ese que hemos matado no puedo que rematarle hay nada, ¿no? no, 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 no Tengo más miedo que vergüenza. Estamos grabando, ¿no? Nos viene el culo mojando. Mira, allí para adelante va a caer un globito. Seis. No quiero ni asomarme. Aguántate las ganas de disparar. Antonio, cuidado que me mojo. Bueno. Por eso... No, ni yo. Del miedo que tengo. Ten cuidado, no te caes hacia atrás. Sí, sí. Mira. Pero hasta que no se... Hasta que no seamos cuatro... Tendré que ponerse de acuerdo para dispararles. Porque ya están enfrascados. Ahí. Ahí. Bueno, ya... Ya nos ha visto. Ahí. Ahí está. Mira, por ahí está Somos cuatro ya, eh Eh, no lo sé, pero somos cuatro Tú y yo y otros dos canallas Mira, ah No, bueno, pero que son cuatro Ahí ha muerto uno Somos tres, Antonio Mira, ahí arriba Vamos, que le, que le, que he tocado Bastante la breva Cuidao, 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 cuidao Que me jode, que me jode, que me jodió Antonio, dale ahora o nunca Ahí le tienes Me voy a intentar meter aquí en la casa Bueno, la tormenta No, no vengas a resucitarme Ahí le tienes Por este lateral No te queda más Ay, Antonio Ah, no, bueno, Antonio Que Antonio sigue vivo Que el que he muerto he sido yo Ten cuidado Sabía yo Que te ibas a caer Venga, con la escopeta A boca de jarro Pero más cerca Recarga y... Ahí le tienes, ahí le tienes A por el chimielo Perdón Pero no a lo loco Antonio, que tú puedes Tienes dos sumitas, tú Tienes dos sumitas, tú Tienes dos sumitas, tú Ya, ya, ya lo veo No, pero así no, la escopeta, la escopeta La de los 89 tiros ¡Toma! ¡Patrulla Canena! ¡Victoria Magistral! ¡Brutal de Antonio! ¡Brutal! 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 Que no daban duro ya, que irrita la churrera Yo estaba al punto de que me dieron parraque Porque esto ha sido brutalmente terrible Miren ustedes en qué se ha quedado esto En nada, en nada No había espacio ni para tirarse un pedo de almirar Ha sido brutal lo que ha hecho Antonio ¡Ha sido épico! Yo no lo hubiera hecho esto ni en un millón de años Antonio, por favor, bebe agua Y luego haces unas declaraciones Que yo ya tengo preparada la declaración Bueno, pues yo voy a dedicar esta historia de Antonio A Martina Infiesta Rubio Y a Marta Bocos Que una vez más Se ha perdido la partida Está a sus cosas Y su padre dando la vida por España Con eso lo digo todo Hasta luego amigos del canal Ha sido brutal lo que ha hecho Antonio Y luego grabó como te has matado a ti Vale, ya estoy aquí Ya estoy aquí Con la grabación El primer muerto Buenas tardes amigos del canal Estoy aquí comentando con Antonio Están haciendo las repeticiones Un muerto que ya me he hecho El segundo muerto Otro Bocos Creo que estos dos primeros son Bocos Pues son muy fáciles de matar También he disparado a Bocajarro Y el tercero El que no era de Bocos No era de Bocos Cambio y en último segundo la arma Y le pego un trancazo a Bocajarro Y muere, claro Aconsejado, aconsejado por mí Si me puede oír Antonio O la espopeta naranja Por favor Antonio no se lo oye Amigos del canal Porque ha tenido un problema No apaga una óptima letra de migración Wow Tengo un trancazo a Bocajarro Abro un espacio aquí Vamos a hacer la grabación tuya De las muertes que has hecho Aquí a ver como te matan a ti Que te matan así de Pues tienes todo el zumo No sé cómo te matan A uno ahí le hacen daño Sí le saco bastante Le saco bastante Le saco bastante Le saco 60 de zumo Y te matan ahí 90 de esa captura Aquí llega el tío Y él no falla Claro Hay que perdonar Hay que perdonar Hay que perdonar Se va para casa Antonio no ha perdonado No Antonio ha parecido Un recaudador de hacienda Bueno Pues esto es todo chicos Pues bueno Mañana más Gracias Gracias Gracias